hola qué tal bienvenidos bienvenidas pues sí hoy vamos a hablar de la pesca del bonito porque pescadores que regresan a puerto con un montón de picadas y hay pescadores que no tienen esa misma suerte saben más pescan con mejores equipos o pescan con los señuelos adecuados a veces no se trata de pescar con el señuelo más caro se trata de pescar con el señuelo más efectivo la pesca alcurrica en el bonito en superficie el bonito en que se fija mira hacia arriba tanto si llevamos excitador como si no lo llevamos ha de haber algo que lo impulse a subir y comerse nuestros señuelos conseguir la picada hay varios tipos de plumas en el mercado yo os los voy a mostrar muy muy rápidamente por ejemplo tenemos las plumas con cabeza de resina o de plástico ya todos las conocéis tenemos las plumas con cabeza de nácar de nácar que también están muy introducidas y después tenemos las plumas con cabeza de cristal transparente qué diferencia hay entre una y otra pues es muy sencillo las plumas por ejemplo con cabeza de resina es una pequeña linterna voy a hacer un nada un ejemplo muy sencillito pero que lo vamos a ver enseguida es una pequeña linterna lo que ocurre es que cuando los rayos del sol inciden sobre la cabeza de nácar en este caso no la traspasan entonces qué ocurre pues que la cabeza la única función que hace es la de soporte para nuestros pulpitoso nuestras plumas qué ocurre si lo hacemos lo mismo con las cabezas de cristal de cristal bay pues que sol incide sobre ellas como veis la cabeza multiplica esos destellos haciendo la pluma muchísimo nativa qué ocurre pues que en cabezas que son opacas como las de resina o como como las otras de nácar cuando el sol incide sobre la pluma los rayos del sol reflejan hacia arriba reflejan hacia la superficie en el caso de cristal bay los rayos del sol son multiplicados por la cabeza y inciden hacia el fondo del mar que es donde están los depredadores como veis la explicación es muy sencilla los peces simplemente ven muchísimo más las plumas con cabeza de cristal que las que las que el otro tipo de plumas y por eso pues tenemos más picadas las plumas cristal se parecen mucho más a los peces pasto a las sardinas los boquerones etcétera y encima pues están al mismo precio incluso más baratas que las otras y hoy en día tal tal y como está el gasoil la verdad es que hay que mirarlo todo en fin en breve os pasaré vídeos para que veáis la efectividad más que demostrada de las plumas cristal bay y como siempre digo salud y buena pesca para que veáis la verdad es que hay que mirarlo todo en fin 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 gracias